En el final de la Guerra del Pacífico, Perú construyó un submarino que podría revertir la inminente derrota. Chile planteó llevar un barco desarmado para tomarse el lago más alto del mundo, redescubriendo la historia, los olvidados gigantes de metal de la Guerra del Pacífico. En el siglo XVIII comenzaba la revolución industrial. Una nueva energía había nacido, el vapor. Y con ello, por supuesto, un cambio profundo. Máquinas nuevas, máquinas modernas. Salían los trenes a vapor, los barcos movidos a vapor. Y esto necesitaba, por supuesto, materias primas, como por ejemplo, un caucho, carbón. En 1769, el ingeniero escocés James Watt patentó una máquina que lo cambiaría todo. La máquina a vapor. Y en 1775, el ingeniero David Bushnell creaba el primer submarino, la Tortuga, que tenía además un ingenioso sistema, un taladro que perforaba el casco del barco enemigo y allí colocaba una bomba. Armas de mayor poder mortífero, mayor cantidad de víctimas. El ingeniero peruano Federico Blum Otón se había dedicado al trazado e implementación de las líneas de ferrocarriles hasta que se obsesionó con la idea de crear el primer submarino construido en Perú. Entre 1863 y 1866, Perú y Chile se unieron contra España. Durante ese periodo, Blum Otón trató de terminar su submarino, pero no alcanzó. Chile sí había hecho su submarino, el flash, se recuerda a usted, cuando incluso se hicieron las pruebas frente al presidente de la República, pero lamentablemente quedó en el fango del Océano Pacífico. En Perú, 13 años después, durante la Guerra del Pacífico, finalmente lograron la hazaña. El toro, el primer submarino peruano, pasaba todas las pruebas. El toro submarino, que así se llamaba este ingenio, la verdad es que era un tonel de 15 metros de largo, forrado por planchas de hierro de un cuarto de pulgada, operado manualmente por 8 hombres. La tripulación en total eran 11, porque tenían que manejar los tubos de ventilación y las bombas de agua. Tiene dos sistemas de snoker, uno para entrar aire limpio y el otro para sacar el aire viciado. Esto tiene una relevancia porque es el mismo sistema que se ocupa en la Segunda Guerra Mundial en los submarinos ya modernos. Su energía era un motor auto a gasolina cuando andaba en la superficie y cuando se sumergía, usaba un motor eléctrico. El submarino logró avanzar a tres nudos bajo el mar y sumergirse por media hora, tiempo suficiente para destruir uno de los acorazados chilenos. El sistema de armas que tiene el submarino toro corresponde a un torpeo de botalón, o Perti. Esta es una especie de lanza que al acercarse al submarino al buque enemigo, lo clava, se aleja y se acciona a distancia. Pero el plan fue advertido por espías chilenos y los barcos fueron avisados que había una amenaza de tales dimensiones que simplemente había que salir hacia alta mar. Después del primer intento fallido de El Toro, lo que vino fue una serie de desgracias para la hazaña tecnológica peruana. El mismo gobierno del Perú ordenó hundir su joya para que no fuera utilizado por el enemigo. Se ordenan a las fuerzas navales chilenas recuperar el submarino toro, que había sido hundido a poca profundidad. Cuando se recupera, se lleva el astillero, se revisa y se encuentra que el submarino no tiene daño alguno. ¿Qué pasó con este submarino? Como muchas de las situaciones de nuestra historia anecdóticas, el submarino fue traído a Chile y hoy día no se sabe en dónde se encuentra y qué sucedió con él. Bolivia se había retirado de la guerra en 1880 después de la derrota en Tacna. Sin embargo, se mantenía la resistencia peruana en Arequipa. Bolivia empieza a enviarle apoyo militar y piensa incluso en entrar en la guerra. Ahí el presidente de la República de Chile, Domingo Santa María, ordena resolver esta situación y pide que una división vaya a Arequipa y destruya esta resistencia. El general chileno José Velázquez Borges, que había logrado conquistar los últimos puntos importantes de resistencia en Arequipa y Puno y de un plan que parecía una locura. Llevar en un tren un barco desarmado hasta el lago Titicaca y acabar con cualquier intento de sublevación. La torpedera Colo Colo había sido construida en la isla de los perros en Inglaterra y en 1880 fue enviada, desarmada, a Chile. Cuando llegó a Valparaíso fue armada y lanzada al mar para la guerra. La Colo Colo era un barco con su casco de acero galvanizado de 15 metros de largo. Estaba armada con dos ametralladoras Hotchkiss y dos torpedos que eran detonados con pértigas. Además de sus ametralladoras y los torpedos, tiene una característica especial que es su prueba reforzada. La idea es que esta lancha ataque buques de la misma envergadura o buques superiores a través del espolot, destruyéndolas en cada embastida. Por su tamaño y diseño podía ser levantada por un barco más grande y ser trasladada donde pudiera aprovechar su velocidad y poder de fuego corto. Luego de participar en una serie de operaciones militares, en 1883, la Colo Colo se trasladó por mar hasta el puerto peruano de Higo. Allí fue desarmada, subida a vagones de tren y transportada hacia Puno, ciudad peruana a orillas del lago Titicaca. La hazaña de la Colo Colo merece ser recordada. Imagínense ustedes que no solo había llegado desarmada, había sido armada en Chile. Fue trasladada en barco nuevamente hacia el norte y ahí desarmada para ser trasladada por tren hacia Puno. Desarmarla, llevarla y llegando allá armarla nuevamente para instalarla en el lago Titicaca. Realmente una hazaña increíble. La sola aparición de esta poderosa máquina de guerra en el lago navegable más alto del mundo acabó con todos los movimientos militares del enemigo. Las navas peruanas que se habían refugiado en el lago se entregaron a las autoridades chilenas y la guerra, como expresión de lucha armada, simplemente se acabó. Llegando al término de la guerra del Pacífico, se van retirando a las tropas chilenas y anecdóticamente se les olvidó que tenían a la lancha torpedera Colo Colo navegando en las aguas de Titicaca. Rápidamente tienen que reaccionar y se desarma y nuevamente se baja en tren, llega al Callao y en 1885 en Valparaíso fue desarmada definitivamente. Rápidamente tienen que reaccionar la guerra del Pacífico y la guerra del Pacífico y la guerra del Pacífico.